Hola mi gente bonita, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Clary Castro, para los que no me conocen, soy periodista de entretenimiento y sí, voy llegando a Chile, voy entrando a la habitación y lo primero, buscar el escritorio para poder sentarme y conversar con ustedes. Y sí, ya estamos en Chile y la información no descansa. Ailín Mujica es la, bueno, no la primera, pero sí la segunda, digamos, desterrada de la isla, la primera mujer que sale de la competencia desterrada, porque ya había abandonado la competencia una mujer, que en este caso estamos hablando de Julia Gama, pero ella lo hizo por una, por un problema de salud, que ya sabemos que fue por una lesión, una caída bastante aparatosa, que al día de hoy, pues, ella está saliendo adelante con esas complicaciones. El primer eliminado, el primer desterrado, fue o exiliado, fue José Sedeck. Después de José Sedeck vino la salida de Julián Gil, de quien ya vamos a estar hablando por ese diente que ha perdido. Y ahora la segunda desterrada, la cuarta persona que se va de esta competencia, digamos, es Ailín Mujica. El paso de Ailín Mujica por la isla, no puedo decir que fue ni bueno ni malo. Ella dio lo que pudo, hizo lo que pudo. Esta competencia es difícil, esta competencia es complicada, esta competencia es arriesgada. Y honestamente, el desgaste físico supera las expectativas de cualquier persona. Yo honestamente siento que este tipo de competencias las puede asumir una persona que ha participado en otros realities como este, que son físicos, o que haya previamente participado en competencias como Hexatlón, por ejemplo. Así que sí, Ailín Mujica, esta es la imagen que nos comparte Telemundo, como la desterrada de la casa. Luego, el siguiente tema, pues sí, Julián Gil se perdió ese dientecito. Él, como lo comentaba en el video, es por una situación, ya venía como con varios golpes y ya se le había quedado flojito. Quiero ver si lo podemos escuchar un poco de lo que él dice aquí en el video. Ya estoy de vacaciones, quería conectarme y agradecerles a todos por el cariño, mi participación en la isla. La verdad que es una experiencia increíble, única, muy dura, muy dura, pero la verdad que increíble. Gracias por todos los mensajes. Quiero mandarle muchos cariños a mis águilas, mis águilas, mis águilas, a las panteras, a los pudrones. Pedirles por favor que se cuiden, ya vieron que salí con un desgarro en el bíceps, voy a empezar a terapia. Ya la rodilla venía un poco mal, pero por favor cuiden sus dientes, porque miren lo que me pasó. Sin un diente, no me faltaba. Ya lo tenía un poquito suelto, tuve dos golpes, bueno dos caídas. Tuve una caída, tuve un golpe en una escalera, lo tenía medio flojo, pero ya en las vacaciones se me cayó. Así que ando en Europa así. Uy, eso bien, lo quiero mucho. Hola, hola, familia. Como lo oyeron, cuiden sus dientes. Y otra cosa que uno tiene que cuidar es el ser consciente de que hay retos que pueden ser más fáciles que otros. Y Ricardo Peralta parece que va a pagar una factura, digamos, muy alta por su participación en la Casa de los Famosos México. Ayer yo les comentaba que Ricardo Peralta, mejor conocido por su programa como Pepe y Teo, por el programa que tiene con su amigo Teo, Pepe, él, Teo, su amigo, César Doroteo. Ricardo entró a la Casa de los Famosos con un millón cien mil seguidores en Instagram. De eso bajó, básicamente perdió 134 mil, 154 mil seguidores. Y hoy la cuenta ya no aparece en las redes sociales. Tumbaron la cuenta de Ricardo Peralta y según informan, según informan varias páginas específicas, pues esto ha pasado porque muchos de sus seguidores denunciaron la cuenta y luego la agencia que lo representa también emitió un comunicado donde dice lo siguiente. Lamentamos profundamente las desafortunadas declaraciones emitidas recientemente por nuestro cliente. Estas no reflejan los valores ni la filosofía con los que operamos. Creemos firmemente en la importancia del código, perdón, en la importancia del diálogo profesional. Y siempre nos hemos guiado por el consejo de expertos en el manejo de situaciones complejas. Las diferencias y preocupaciones serán abordadas a su salida de manera adecuada y respetuosa, en persona y de frente como debe de ser. Atentamente, Epic Talent Industry. Yo quiero destacar que me parece bueno que la agencia no haga un comunicado diciendo que se deslindan o que se desprenden, sino asegurando que cuando él salga habrá una conversación en donde obviamente dialogarán, le informarán qué es lo que pasó, qué es lo que él hizo o dijo dentro del reality, que no concuerda con los valores de la agencia. Y ahí juntos decidirán qué camino tomar. Yo creo que eso es muy loable porque despedir, digamos, a una persona en estos momentos cuando la persona no sabe exactamente qué es lo que está pasando fuera, pues puede ser muy injusto desde el punto de vista que no sabe lo que está pasando, la magnitud de sus acciones y de los y de las consecuencias. Pero de nuevo, todo es una consecuencia de tus acciones. Y ahora quiero comentar un mensaje de Ariadna Gutiérrez, porque a ver, la primera vez que Ariadna comentó un mensaje o escribió, digamos, un mensaje, pues obviamente todo el mundo se fue a especular porque todo indicaba que estaba relacionado con Rodrigo Romé y este rompimiento de amistad que al día de hoy no tiene ni pies ni cabeza, que nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó, pero que eso ya se terminó. Ahora, independientemente de eso, el nuevo mensaje de Ariadna Gutiérrez, a mí me parece muy bonito y creo que es un mensaje que nos permite hablar de quién es Ariadna Gutiérrez en estos momentos. El mensaje que nos deja Ariadna en su Instagram dice, el coraje, digamos, o la valentía no quiere decir que no tienes miedo. La valentía o el valor quiere decir que no permites que tu miedo te detenga. Esto a mí me parece un mensaje muy positivo y algo que la caracteriza bastante Ariadna Gutiérrez y es que independientemente de cualquier cosa, Ariadna sabe que ella es dueña de su destino, ella es dueña de su trabajo, así como Maripili es dueña de su propia marca, de su propio, ella es generadora de su propio destino, de su propia empresa. Y esto no quiere decir que no tengas miedo a quedarte sola en el proceso, por ejemplo, enfrentar la soledad mientras caminas hacia el éxito, sino que simple y sencillamente enfrentas lo que está por venir en vías de convertirte en la persona que quieres ser. Y si destaco a Ariadna Gutiérrez en esta conversación o en este video a través de este mensaje, es porque creo que la elegancia con la que ella ha logrado mantenerse lejos del foco mediático en el que se ha visto involucrado gran parte de su antiguo equipo por la Casa de los Famosos es admirable, sobre todo porque muchos han aprovechado el foco para aparecer, para dar su postura, para dar su opinión, para decir qué son o en qué están. Lo hemos visto en un Clovis, en una Lesca, en una Maripili. En su momento incluso Gregorio Pernilla dio lives en donde más o menos él comentaba sobre estas relaciones mediáticas y uno podía ligar sus palabras al tema de Clovis y a Lesca, mientras que Ariadna simple y sencillamente rompió lazos con quien quiso romper lazos y sigue unida a quienes quiere seguir unida, pero de manera aparte, fuera del foco, ¿me entienden? Maripili ha dicho que ellas dos siguen en comunicación, siguen siendo amigas y Ariadna no está utilizando a Maripili para tener su fama o para verse cobijada de la fama de Maripili. Y yo creo que esto es positivo, habla de la clase de trabajo que realiza Ariadna como modelo de alta gama, digamos. Y no quiero que entiendan que con esto estoy atacando a Romé. Romé y Maripili tienen una relación completamente diferente, se llevan como madre e hija, madre e hijo, y está bien, y está bien. Es solo que aplaudo mucho la forma en la que está trabajando también Ariadna. Y eso también me lleva a hablar un poco de Carolina Sandoval. Carolina Sandoval está recibiendo ataques en las redes sociales por estar hablando de Venezuela. Dice esto, lean esto y me dicen a quién le creen, a los que dicen lo terrible que pasa en Venezuela por el régimen de asqueroso, o a los que quieren hacernos creer que en Venezuela la gente está como si nada, porque yo sí sé a quién creerle. Y además de esto, pues le están criticando porque la están tachando de ser activista política y como que le dicen, si vas a hablar de entretenimiento, no mezcles el entretenimiento con la política. A mí también me han dejado ese tipo de mensajes en el canal, he de decirlo, y me sorprende porque, como bien he dicho, mi mensaje principal dentro del canal no es política, pero lo digo al final de muchos de mis videos, que no podemos dejar de apoyar a Venezuela porque son nuestros hermanos hispanos, nuestros hermanos latinos, y nos están pidiendo ayuda, nos están pidiendo ayuda, y la ayuda que nos piden es de alzar la voz junto a ellos, porque también a ellos los están silenciando. Entonces, yo entiendo a la gente que no le guste que los temas se mezclen, pero siento que los que tenemos una plataforma tenemos la responsabilidad de dar la cara y hablar por aquellos que no pueden alzar la voz cuando es una causa justa, más esta que tiene que ver con la libertad de Venezuela, un país que lleva años luchando por su libertad. Yo voy a terminar este video con algo que me parece bastante particular, cuando Gerard Piqué dejó, digamos, a Shakira por Clara Chía, muchos pues no dábamos crédito a esta relación, muchos creíamos en su momento que Gerard Piqué con el paso del tiempo y con el bombardeo que recibió por las canciones, iba a terminar alejándose de Clara Chía en el primer golpe de escándalo que lo pusiera siempre en tela de juicio. Y al día de hoy se siguen hablando de infidelidades y se siguen diciendo muchas cosas, pero pareciera que cada uno de estos escándalos, lo único que han logrado es cimentar más la relación de Piqué con Clara y unirlos cada vez más. Yo no estoy diciendo que esto me parezca bien o que esto me parezca mal, es solo que lo que muchos decían que se iba a acabar en unas semanas después de las canciones que liberó Shakira, pues esto ya lleva bastante y parece ir para largo. Ahorita la parejita está de vacaciones y esta es la foto que Gerard Piqué se atrevió a compartir en su cuenta de Instagram. Y ahora independientemente de si gusta o no gusta, de si cae bien o cae mal, de si uno lo acepta o no lo acepta, esta es su relación, ella es su pareja, están juntos y no tienen pensado separarse ni ahora ni mañana ni pasado mañana. Yo me despido con esta información. Voy a desempacar, voy a hacer parte de las cosas que me tocan hacer desde acá, de mi trabajo, del canal y estaremos hablando más tardecito y en estos momentos creo que voy a descansar un poquito. Los leo en los comentarios. Dios me los bendiga. Avísenme si quieren que les haga un room tour porque la habitación está muy bonita. Besitos. Chao.